Continuamos con nuestro programa en el día de hoy, no podemos dejar de mencionar la figura que ha partido, que es Tina Turner, que a los 83 años ha dejado de existir, una mujer que fue conocida como la reina del rock, después, años más tarde, como la abuela del rock y además fue actriz, todos sabemos que fue cantante, hizo muchas cosas en el ámbito artístico se recuerda por muchos temas que son ya inmortales, pero también por el cine, aunque tuvo una participación bastante breve en el cine como actriz, solamente cuatro largometrajes y unas apariciones en televisión en series, sí se la recuerda por una en particular y ya estamos viendo imágenes de esa película precisamente que es Mad Max 3, una película que la catapultó como que era una actriz recurrente, pero solamente era una actriz casi circunstancial. Su nombre real era Anna Mae Bullock, que fue el nombre verdadero de Tina Turner, que fue esta artista norteamericana que después se nacionalizó en Suiza para no pagar tanto impuesto en Estados Unidos y destacó, como dijo ella, en la música, fue una compositora importante, actriz, bailarina y su versión por la música se inició en el año 57 cuando Jim Washington, que era baterista de un grupo, se fijó en ella para que fuera parte de los coros de ese grupo y ahí parte la carrera artística de Tina Turner. Después formó un dúo, Tina Turner, que pasó a ser su marido, que se separó al inicio del año 80 y bueno, Tina Turner optó por mantener el apellido de Casada por siempre, hasta el día de su muerte. Bueno, ganó muchos premios en todos los ámbitos, tanto en la música como en el cine y hoy se le recuerda, como digo, por aquello. Sufrió un trasplante de riñón debido a un cáncer que padecía y luego no soportó bien el trasplante, pero siguió haciéndole un poco, como decimos en Chile, el quite aquello, pero sigue presente. ¿En qué película estuvo? El año 1977 se interpretó a ella misma, después del año 71 estuvo una película que se llama Juventud Sin Esperanza, después del año 75 estuvo en la ópera rock Tommy y el año 1985 ya ahí está en la que la consagró, como es Mad Max 3, Más Allá de la Cúpula del Trueno, donde compartió roles con, o compartió roles mejor dicho, con Mel Gibson, una película que según se catalogó en su época, en el año 85, mejor que las dos antecesoras, película australiana, donde tras una catástrofe nuclear, Mad Max cruza un desierto donde pierde su caravana de camellos. Y ahí empieza toda la historia que llevó a ser recordada hasta el día de hoy como gran actriz, pero como le digo, cuatro películas, cuatro recometrajes solamente, dos de ellos con bastante éxito, Tommy y Mad Max, y apariciones en Ale Macrile, también en la serie de televisión. Así que falleció lamentablemente y solamente nos quedará el recuerdo de esta actriz. ¡Gracias!